Obsidian Destroyer, Ahmed como puesto número uno de decoración, bro Lo ha visto, uy Uy Corre perro, corre Ya te cargó el payaso, hermano Te quedaste, papi Te quedaste, toma Para la cena, papi Ya está, para la cena Ah, tómale, pecho, toda la boca Para tu casa, hostia, hostia Le meteo todo su equipo rapidísimo Solo queda Prolump Crack Lo va a ver, Prolump Lo ha visto, ya lo ha visto ya, ya lo ha visto ya Oh, oxi te ha visto Corre Hostia Oh, pero, ¿qué? ¿Cómo? 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 ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces con tu vida mía? A ver, pero no, como un bueno Tienes que subir, papi Pero la gente ya está llegando, ya estás en la mierda, por lo menos Lo tiro, weón Pero no le cuentan aquí si no lo remata La pelea está sabrosa aquí Hostia, lo vio Mano Mique, lo vio Mano Mique, lo vio Mano Mique Se han fallado todas las balas y no le dan ninguna ¡Madre mía! ¿Pero qué dices? ¡Ahora! 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 ¡Pete, campeón payaso! ¡Corre, corre! Mira, ahí está, papi No aprovechaste tu voz, viejo No, gracias, gracias Eso, sube, sube, sube Si... Vamos aquí, tú puedes, mano Tienes que irte de ahí, ¡ya! Bueno, 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 muy bueno Nos usó dos, pero no importa, está vivo, está vivo O sea, lo que importa es que está vivo Pero el sujeto ya está aquí, ¿no? Ahí llegó otra gente Llego otra gente, ya está ¡Pelea! 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 ¡Oh, mi cuña! ¡Pelea! Camura mato Ruff, vale Camura Vamos por aquí Matías Tenteando desde arriba Camura patológica ¡Hostia, pero! Pero hermano, ¿cómo va? A ver, Matías A ver Hostia, ahí está, vamos Adelante Voy a disparar el pecho ¡Buenísimo! Tienes que irte de ahí Toma su carta de un guión y zapada Aprovecha que esté en plano Y está oliendo acá ante el gallo Vamos a ir por acá Bueno, la verdad es que la gente ya está No quieren irse, ¿ah? Dicen esto o nada, como un Nerf Hostia Ah, vale Ya es amiguito No son nada, ya les llega ya Pero, nada, no pueden hacer nada más que eso No podras En mente Contrar Esto que Lo ha visto, eh Uncalante Y Abdo Hostia, Oni mató a Abdo Se cayó Malmiker, eh Los labros se han pasado rápidamente Pero mienta, hablo de su silencio Igual era la King Oh, Nicky, acaban de tirar a Nygnuth Lo rematan a Nygnuth, pero es autoescalante ¿Pero qué está pasando? Ooooooh... ¡Amen! ¡Ay! ¡Ay! Saludos Va a ir por otro lado Va a estarlo como sea, pero tiene poca vida Pero nada, se mete el protector solar ¡Jame, jame, jala! ¡Mi dama! Para aguantar un poco Mira, ve que hay un poco de miniatura No se lleva aquí, pero no se muere la mierda Quieren matarlo como sea aquí Le ha hecho mucha aquí, la verdad Y si aguanta ahora, sería muy bueno Podría llevarse las tarjetas Va a ir por él, va a ir por él, ¿verdad? Tienen que hacerlo Hay escudito fresco No veo el arma dorada Silito, NASA, PEP No, nada, te voy a dar a mí Ya cogieron las tarjetas del equipo de Crisis y Sport Vamos a ver el equipo de aquí Cogió las tarjetas No cogió ninguna tarjeta, ¿eh? Julián se ha ido, ¿no se ha ido o no se ha ido? No te muevas, hermano Julián no acaba de tirarse aún No he visto a quién se ha tirado Pero después un chino Ahora lo va a rematar y veré quién se ha ido Subió el nivel 2 de la construcción Se está quedando suavecito Pero... No te muevas, viejo No te muevas Estás en cubito Se han ido Se han ido, se han ido Se han ido, se han ido Es tu oportunidad, hermano Salva a tu team Vale, el de King Tiene que lo tiran un poquito también por si acaso Nunca se sabe cuándo van a estar looteando Pero ahí, ahí dice Como siempre Kings al mando del equipo Vaya, no se tienen, no se van No sé quién se me los que está solito por acá Ah, bueno, solito Dice Están como una pandilla ahí Con la pandilla de los gatos, ¿no? No, pero el tema no es perfecto para eso Pelea, pelea, pelea ¡Mátese, sangre! Ojo Daño de caída Eso es lo que más duele, todavía Bueno, bomba Te dije que no uses espada láser Pero bueno Has usado espada láser Pero estaba en las reglas, creo Pensaba que era como un pavor En fin, bomba Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Oh, Ninja mató a G-Zona y lo remató Toma que toma Ya está Pero, ¿por qué no intentas pelear, hermano? ¿A qué le tienes miedo? ¿A Notlet? Igual te va a matar ¿Qué haces peor? ¡Pelea, oye! ¡Estupidez! Sigo, Peter Trampita por aquí, trampita por allí Por si lo desean ¡Hostia! Ha sido como algo parejo, ¿no? Ha sido como que te doy y me das Pero yo Voy a ver mejor los sonidos que está peleando Está solito este ¿Dónde está su amigo? ¿Dónde está su amigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está peleando? Ah, Saber Saber, vamos Saber Vamos Saber Come on, let's go Sabex, Sabex Saber demostrando el nivel ahí Peleando contra uno Para ver sin polo En un carruga ¡Oh, no! Mano, te has encontrado con todo ahí Te has encontrado con todo ahí Te has encontrado con todo uno Como si fuera viejo ¡Huye! ¡Ru, Mitch! ¡Ru! ¡Ay, que buena! ¡Uf! Mala decisión No, mala decisión Romper el árbol Muy mala decisión Pero claro No voy a hacer nada más Que no te remate Inclusive el aquí Perfecto Por ahí No, se lo cae en ti El calvadura ¿Quién diría que tendría tanto talento? Ahmet, hermano Te he visto Ahmet, te he visto, hermano Te dije, te dije No fue casualidad Lo hiciste para lutear ¿Viste? Oh Se ha encontrado con toda la escada De Black Squad ¡Uy! Bukake, viejo No! No, Bukake, no Censuren, censuren esta parte, chicos Censuren, no, vean, no, vean Cierren los ojos 3 contra 1 Y vamos a ver ¿Dónde se puede encontrar 3, eh? A ver 2 contra 1 Parece un polo Pero eso contra 1 Es 3 contra 1 Oh, lo bogea Lo bogea Lo bogea Lo bogea Lo bogea Tiene que ir ahí Hostia, se baja toda la vida, eh Que lo baja Que no tiene materiales Tiene que irse, tiene que irse Hostia, le ponen de todo, le ponen de todo Tiene que irse, mano Vale, tiene que irse, papi Hostia, jejeje No Hostia Not Lute Si, trae un Not Lute Esa es la jaja de chiquitina Esa es la jaja de chiquitina Esa es la jaja de chiquitina No es la jaja de chiquitina No es la jaja de chiquitina Está mario, jovecito Está triste, está triste Un carita triste El preservativo ahí Si no le puede encontrar nada Pero ya gente está entrando Agh, me Me da igual No importa nada Uff, pero... Uff 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 Loot a tope Hay loot Para el día, mañana y para siempre Hostia Que dices, tío Se han... Se han... Se han descuidado muchísimo, eh Se han descuidado muchísimo, eh Se han descuidado muchísimo, la verdad Han ido lootear a los locos Pero no han visto... Ah... Lo que había, exactamente Lo que había venido Hostia, Baloo, tío Pero que... Hostia, Baloo Tiene que irte Baloo Tiene que irte Baloo Baloo mató a uno, pero... Estos disparos que te dan el aire, no me lo creo Tío, parece surrealista, la verdad A ver, si te dan ahí, ahora sí Digo que es una putada Acá hay salcedo, tío Te dan ahí, tío Pero se ha puesto... Se ha puesto las pilas, no El equipo este de... De Giuliano Se ha sacado la pija Y la... Está un poco entre el piso, que... Que ha pasado, a ver Se han despertado A ver, ahorita toda la gente Es como los Power Rangers Pero dicen, están todos completos Su sincronización perfecta Para encontrar el Megasoft Hostia, Baloo Atrasito, Baloo 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 Los dos misiaron Los dos misiaron, chicos Los dos han misiado Ostia, le ha puesto al tiempo el muro, eh Le ha puesto del muro al tiempo, tío La verdad, está buscando el... Es como que... El que te encuentre el hueco perfecto, no? Si te ve, te ve Y si no, pues ya fue, p... ¡Ven, ven, ven, ven! ¿A poco a mi? Me está pasando un... Pero tío? Tiene un aim de mierda Es que... Es que se posiciona bien Pero tiene un aim de mierda Jajaja Ahhhh Toma Baloo Verga Bajo suplón No era para que se tire Creo que tenía más oportunidades Vamos a ver, aquí estamos viendo a Kari Vamos a buscar en este momento Estamos viendo una pelota Con todos los suministos La lengua se me clave y la tabla la lengua Vamos a ver Tiene otra meta, ¿vale? Vale, recargarlo porque... No tiene impulsos, no tiene impulsos Comprobadísimo Ni siquiera disinmuele, o sea, es un... Es un mal puntero y hasta... No da el sport, ok, 5 pieces de meta Sí, no, qué problema ¿Lampita? ¡Pero no le bajaron vida! ¡Ese trap te baja el 50% de tu vida! Sí, 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 te baja la mitad ¿Le bajó solo...? ¿What? ¿Le bajó 12 de vida? ¿Pero cómo es eso posible? No entiendo No, no, no... ¿Qué pasa con este chico? No tiene materiales, ¿eh? Tengo que usarlo sobre eso No puede hacer mucho, la verdad, es muy... Si no tiene materiales, está en la mierda, realmente, ya, tío ¡Oh, carry, tío! No, no lo he visto Ahora recupió los materiales, ya está Ahora me tiene materiales, no puede hacer mucho con este chico Y si pones una trampa de esas ahí... Es que la gente no lo ve, ¿sabes por qué no lo ve? Porque es muy chiquita Ahora le voy a mostrar... ¡Oh, aquí está el control, tío! ¿Cómo controles este chico, eh? Está enfermando Pero vamos a decir que hay pocos materiales, tío Le iba a dar asco, pero dijo, no, pero es mi amigo Es mi amigo, no le disparo porque lo conozco Vamos a ir por aquí... Vamos a ir por ahí, para ver... Está tanteando si va a ver, hay alguien por ahí ¡Oh, trampito, tío! No puede hacer... ¡Hostia, se escapó, eh! ¡Teditó para abajo y se fue! ¡Qué pericote! Juliano, ¿no? Sí, Juliano, tío, porque este chico es muy bueno Y lo que sea... O sea, es que Juliano le veía el mayor meador también Aunque... Aunque... Pero es que... Ahmed va muy a lo loco, tío No importa nada, eh Ahmed va muy a lo loco, ¿no? Está... eh... Estoy viendo a Ahmed porque, o sea... De momento es... Es que tiene más kills Y... Y... Te lo ocupa, la verdad, un poco Ehm... Pero... No sé... No recuerdo cuál es el que yo he ganado Me parece un escalobio venía casi lo mata Así que habría... Así que no habría tiempo eso Así que lo habría... Muy tiempo para eso Digamos... Juliano mató a Oro Mató a Ninja A ver... A ver... Alguien también puede parar... No se ve... Ehm... Algunos se cortan de aquí Supongo que no pasa bien Serían los Warheads ¿Qué? Esto... Esto fue muy raro, la verdad Juliano tiró más su caso, tío Y... Y los mató a ambos, eh Casi... ¡Uff! Uff! Uy, es un puto más a la izquierda, hermano Porque ni siquiera se ve donde dispara, tío Es que... Es que... Es que... Le dan casi todo más Pero ahora lo disparan Lo... Lo van a... Lo van a hacer un poquito como... Crescito burgué Homage Tienen que cuidarse Tienen que cuidarse Vale... Tienen ahí una... Tienen que cuidarse, la verdad Es único que... Que puede hacer diferencia en el equipo Porque ya no hay nadie Eh... Nadie... Lo estramos por ahí Lo estramos por ahí Lo estramos por ahí Lo estramos por ahí Creo que pudo haberse resguardado para otra ocasión Pero bueno... Tienen que cuidarse Tienen que cuidarse Tienen que cuidarse Para... A ver... Tienen que cuidarse Es que... Es que... Ahí, ¿no? Si, si... Pues nada... Puedo... Sublo... Joder... Bum... Creo que se lanzó su propio misil ahí Lo lanzó muy mal, la verdad Y... No te digo Bueno... Lo llevo a sustentar Lo dijo Tiene que cuidarse Es que... Muertísimo... Hostia, pero... ¿De donde vienes, Ahmed? Juliano, queda Juliano eh, quedan tres jugadores, piensa el otro que se ha escondido Y lo llego a matar a tiempo, lo llego a matar a tiempo antes de que se lo mate la zona No hay que hacer bien GG, vamos a ver aquí GG, vamos a ver